Música Claro, habla poco, pero cuando habla hace ruido. Estamos hablando de Lionel Messi, que él le conseguió una entrevista al diario Marca. Habla absolutamente de todo, de él, de su familia, de su nueva vida en París, de la selección y de su futuro, claro. Cuando en su futuro apareció la palabra de Barcelona, obviamente generó mucho. Fue un año increíble a nivel de selección. Pude cumplir uno de los objetivos que tanto me costó, que tan cerquita había estado siempre y no lo había podido conseguir. Y bueno, terminamos consiguiendo el objetivo de clasificar al Mundial y terminamos el año de una manera brillante y con ganas de ir a por más. Bueno, la verdad que hoy por hoy estamos muy bien, que el hecho de haber ganado la Copa América ayuda muchísimo, porque hace que el equipo trabaje de otra manera, que tenga mucha más confianza. Pero sabemos que todavía nos falta mucho para ser uno de los grandes candidatos y que vamos a intentar llegar de la mejor manera para seguir compitiendo como lo hacemos en cada partido que nos toca jugar. Nos tocó pasar por muchos viajes de Argentina, muchos partidos de eliminatoria, ida y vuelta, y eso hace que por ahí no tengamos una continuidad a nivel de partido, pero la verdad que en la vida me acomoda muy bien yo. Cuando no juegue más y vea los récords que tuve la suerte de conseguir mucho en la liga, le voy a dar el valor que realmente tiene y va a ser algo extraordinario poder verlo y que estén ahí y que duren lo que te va a durar. Gracias. 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 Gracias.